saludos familia sean bienvenidos a esta nueva edición desde las alturas un enorme placer estar nuevamente transmitiendo les este pequeño vídeo reportaje y ahora desde uno de los lugares que fue sede de los juegos centroamericanos en este mismo año espero que te guste este pequeño recorrido y juntos podamos apreciar cómo está hoy meses después que se celebraron los juegos aquí en este parque de pelotas saturdino bengoa y el parque nacional de pelotas saturdino bengoa está localizado en la ciudad de san salvador el salvador el escenario fue inaugurado el 11 de mayo de 1957 con un encuentro entre las novenas representativas de el salvador y guatemala es considerado uno de los mejores estadios para la práctica del béisbol en centroamérica con un alcance de aproximadamente 4 mil espectadores este pequeño lugar conocido como el famoso parque de pelotas fue la sede del béisbol para los juegos centroamericanos y del caribe san salvador en este año fue objeto de renovación y mejoramiento este parque tuvo la inversión de 2.5 millones de dólares para la intervención de dogwoods gimnasio bodega cambio de césped bermuda jaulas de bateo oficinas áreas de desechos accesos fachadas cambio de torno torres y sistema de iluminación led todo lo que se mejoró en el lugar es parte de lo que estás viendo en pantalla en dogwoods se hizo una ampliación del área interna área de locker redistribución de servicios sanitarios aumentó aumento del área de banca de bateadores pasillo frente al campo de juego incluyendo doble banca para jugadores en el área de gimnasio y bodega se hizo la distribución de ambos espacios se modificó el uso que tenía de gimnasio a oficinas y el de bodega a gimnasio se eliminó paredes internas y se hizo una integración de nuevo servicio sanitario en el campo de juego se realizó también nivelación del terreno y sustitución de la grama que antes existía por césped tipo bermuda en los muros perimetrales que colindan con el terreno de juego se colocaron colchones los cuales sirven como amortiguadores en las aulas de bateo se incorporó maya a la estructura existente así que si tú lo prefieres puedes visitar este lugar según los horarios de apertura ya que es un espacio para todo aquel tanto como el que practica béisbol como para los que juegan fútbol ya que si te diste cuenta el lugar también cuenta con canchas de fútbol para todas las edades todo esto para el gusto del deportista si te gustó así que como este hay muchos cambios más que se le hicieron a este lugar un lugar un poco más moderno para la época ya que si vemos fotos de épocas anteriores el lugar ya se veía bastante descontinuado ahora unos meses después de los eventos así es como luce claro que por el día que hemos hecho este vídeo está cerrado debido a que es domingo 15 de octubre pero sin duda alguna los juegos centroamericanos nos dejaron una serie de estadios totalmente renovados y que son un orgullo para nuestro pulgarcito el salvado si te gustó este pequeño vídeo reportaje puedes ayudarme dejando un gran like y de paso suscribirte ha sido un enorme placer yo me despido con un fuerte abrazo soy j esto es típico blog y esto ha sido un vídeo más nos vemos a la próxima bendiciones bendiciones